¡Namasté, amigas y amigos de Uruguay, Argentina y Chile! Tengo la dicha de contarles que voy a estar por allá compartiendo unos lindísimos talleres, unos espacios de conexión, de juego, unos espacios de sanación, pero desde la conexión a la vida. Durante todo este camino que he estado trabajando en sanación me encuentro siempre en situaciones también como difíciles. Tristes sí, que es parte también por supuesto de la vida, la tristeza nos conecta con la limpieza del corazón. Pero sí veo que es importante ir introduciendo elementos que nos ayuden a dar cuenta que estamos vivos y que tenemos, así como hemos heredado cosas pesadas, también tenemos mucho que agradecer por los dones y los talentos y la posibilidad de estar compartiendo, la misma posibilidad de tomar conciencia y de sanar es ya un montón. Voy a estar entonces el 9 de mayo en Montevideo, Uruguay y el 10 en Piriápolis. Luego me voy al Tigre y allá voy a hacer dos talleres también, el sábado 13 y el domingo 14 de mayo. Y luego corro a Rosario y estaré compartiendo una formación, que bueno en un ratito ya les cuento a cómo va todo. Como este entrenamiento intensivo para sostener el ritual, dejar partir para luz a los niños no nacidos. Y es el viernes 19 y el sábado 20 y el domingo 21 haremos un taller también a la parte. Y luego corro a Chile y allí estaré en el cajón de Maipo haciendo un retiro. Pueden tomar como, o sea, no todos los días o no irse de retiro y tomar uno o dos talleres porque son tres talleres. Viernes 26, sábado 27, domingo 28, pero sí les recomendaría irse de retiro, ¿sí? Porque además es un espacio muy hermoso y la idea cuando trabajamos en retiro es dejar que esa sanación, que entre como una semillita, vaya creciendo y, bueno, conteniéndonos, ¿no? Va a ser también muy divertido. Y luego en Valdivia, al sur de Chile, también estaré el sábado 10 y domingo 11 de junio. Bueno, les cuento ahora de qué se tratan los talleres, ¿sí? Un trabajo que yo he venido haciendo durante el año pasado en presencial, ¿no? Porque yo he trabajado mucho online, pero sí necesito tocar y oler gente y abrazar y eso. Y, pues, son las constelaciones de la últera, que es un trabajo un poco, ha sido experimental y me parece que tengo ya algunas intuiciones sobre qué es eso, ¿sí? En ese trabajo nos internamos a profundizar y un poco a nadar sobre el inconsciente femenino, prácticamente, que es la últera en el sentido energético, ¿sí? Bueno, yo lo escuché y me encantó y siento que si la últera está conectada con todas esas memorias femeninas, esas memorias de la últera, ¿no? del útero, de la matriz, como lo quieran llamar, que viene de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, que a la vez tiene la información de todos los hombres con quienes ellas han compartido, desde su propio padre, hasta sus parejas, inclusive también hay... Es como que todo lo que no se sana, se integra, se digiera en generaciones anteriores, llega a nosotras. Y mientras más profundo es, más sintomático es, por ejemplo, en las enfermedades, en casos de endometriosis, es muy fuerte lo que se ve, en los miomas, bueno, es entrar realmente en inconsciente femenino, es encontrarnos con la vida y la muerte, ¿sí? Porque esta es una energía de portal. Y en durante este trabajo, que es para todas las mujeres, también los hombres pueden ir, si no van a constelar su últera, pero sí acompañar, porque es como importante que los hombres vean también su papel, las heridas femeninas están relacionadas con los hombres muchísimas veces, ¿sí? Entonces, creo que puede ser interesante cuando los hombres se abren a acompañarnos, ¿sí? Y a poder comprender un poquito cuál es esa locura y magia y cosas femeninas. Pero bueno, es un taller donde vamos a trabajar mucho hacia atrás y también el ahora. Yo invito a llevar ahí elementos como instrumentos musicales, ¿sí? Algunas plantas para poder hacer un saumerio, ¿sí? Alguna ofrenda también a la tierra, a estas ancestras, cristales o piedritas para trabajar la limpieza energética. Sí, me gusta mucho también hacer como protección, hacer meditaciones en medio. Sí, las constelaciones familiares van a hacer este marco como de metodología que nos va a permitir mirar y ordenar. Pero sí nos abrimos a recibir otras informaciones, ¿no? Es un trabajo que se hace además en el círculo de mujeres y eso da una potencia, ¿sí? Eso da una sanación de la hermandad, ¿sí? Que eso es algo bien importante, que ya muchas mujeres están ya en eso, pero hay otras quienes todavía están en el chip de, ¿no? Como viviendo desde esta energía patriarcal de la competencia, que ninguna mujer puede ser amiga de otra, ¿sí? Eso es una energía que no está calibrada, ¿sí? Y eso es importante trabajar. Entonces, eso es recomendado para todas las mujeres que quieren como que conectarse, ver, zambullirse, yo le digo, porque realmente el inconsciente es súper profundo y, bueno, no hay, ya, y no es una técnica las constelaciones donde realmente tú puedas tener todo ordenado mentalmente, ¿no? Es un entregarse, ¿no? Entonces, si tú quieres entregarte y zambullirte y nadar sobre la información de tu inconsciente femenino, pues ese es un taller para ti. Sanarás, acompañarás, cantarás, llorarás, seguro, ¿no? Y limpiarás, limpiarás muchísimo. Este taller lo hago en todas las ciudades, ¿sí? Las constelaciones del corazón son una consecuencia del trabajo de las constelaciones de la últera, porque en las constelaciones de la últera ponemos a representar el corazón, el alma y la últera. Y casi siempre vemos que la últera está como que sufriendo, queriendo digerir algo que el corazón lo ha bloqueado. Entonces, eso me hace realmente pensar y sentir que el corazón es como una válvula de digestión emocional, ¿sí? Que está muy conectado a nuestro niño interno. O sea, que cuando niños hemos tenido traumas, ¿no? Y bloqueos y situaciones difíciles que no las hemos podido comprender, porque por supuesto somos niños, ¿no? No entendemos ahí qué pasa con un duelo, por ejemplo, una pérdida, ¿no? Eso está en otra. Entonces, el corazón como que se va cerrando. Y entonces ahí la últera como que tiene que madurar y crecer y los otros órganos también toman goza. Entonces, este es un taller para trabajar mucho el niño interior, ¿sí? Constelaremos el corazón. Pero me gustaría trabajar mucho como ese volver a nacer, como ese conectar con tu emoción, con el derecho a sentir, el derecho a enojarse, ¿sí? Pasar como por todas las emociones y conectarnos con ellas, constelarlas, ¿sí? Es un taller también en ese grado experimental, ¿sí? Para hombres y mujeres. Y también ahí, este... Quiero trabajar como el matrimonio interno de nuestra energía femenina y masculina. Entonces, por eso es lindo que vayan hombres. Y aquí estas talleras no solo acompañan, sino que son parte en dinámicas donde podamos trabajar solo mujeres y solo hombres, ¿sí? Donde podamos como que respetar estas energías femeninas y masculinas, pero también dentro de nosotras, ¿sí? Que nos ayudará también a equilibrar todas nuestras, ya, dualidades constantes en las que vivimos. Entonces, esta... Esta serie de constelaciones del corazón es para... Sí, es para sentir. Es para samoyerte en tu corazón, en las emociones que tuvieras ahí bloqueadas, en las cosas que no dijiste, ¿sí? Por eso se hace un poco mucho como regresión, ¿no? En sí, la constelación como método nos va a llevar, nos va a mostrar en qué lugar, en qué momento de tu vida, tu corazón se quedó ahí, tal vez congelado, bloqueado, ¿no? Y ir a trabajarlo. Entonces, nuevamente, no es un taller mental, digamos, con... No es una técnica decir, ah, si te pasó esto es por esto, sino nos abrimos a ver y acompañamos en un círculo, porque para mí ya no sería posible trabajar sin círculo, esta contención y esta amorosidad, ¿sí? La amorosidad, este amor profundo por todos nosotros, por también... por nosotros mismos, que en el trabajo del corazón estoy segura que lo vamos a poder palpar. Entonces también será un trabajo para celebrar la vida. Y también otro trabajito que vamos a hacer es el de dejar partir parirlos, que es algo que hacemos también online. En ese tiempo, sí, he estado queriendo como apoyar a las gentes que quieren hacer este servicio, de sostener, ayudar a las personas que están pasando por un duelo gestacional. Que en realidad es más. También, por ejemplo, en casos donde uno haya querido tener hijos y no ha podido, o donde se mueren muchos hijos, o donde ha habido un aborto voluntario y uno dice, no, yo estoy como con la conciencia tranquila, pero quiere hacer una conexión con este bebé, quiere reconocer que es su hijo. También hay muchas veces donde se tiene un aborto y la relación de pareja muere, y esa relación de pareja al no haberla trabajado es imposible conectar con el niño, que es el resultado de esa decisión de amarse y después decidirse ya no amarse más. Entonces, esta capacitación la vamos a hacer solo en Rosario, son dos días intensivos. La vamos a continuar luego online, porque me gustaría realmente acompañar a estas personas a que estén preparadas para eso, y no importa si tú no has hecho antes la formación online, tú la puedes hacer ahí, puedes inscribirte, no hay ningún requisito. Ahí mismo, o sea, también vamos a hacer el ritual mismo en Chile y en Rosario. También cuando hacemos las constelaciones de la útero, cuando aparece y se da la energía y hay varias personas que tienen pérdidas o abortos que los quieren trabajar, lo hacemos. Entonces, en el ritual, la verdad que es muy bonito porque nos ayuda también a aceptar el destino de este niño o niña, del cual nosotros hemos sido intermediarios también. Y, por supuesto, la gran huella que deja en nuestra vida para luego tener otros hijos, para luego ser feliz sin culpa, ¿no? Aceptación, conexión. Es, en realidad, un trabajo muy bonito que aquí en mi canal de YouTube tú puedes encontrar un montón de videos que alguna vez hice sobre el tema para ir profundizando. Bueno, entonces, te invito realmente a que, bueno, si estás en Uruguay, Argentina, Chile, o si quieres ir, claro, ¿por qué no?, que te vengas conmigo y que hagamos este viaje de sanación descubriendo distintas etapas, ciclos de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros multidimensiones, nuestros muertos, nuestros vivos, nosotros vivos. Y ahí te dejo la información para que tú puedas conectarte, ¿sí? Nos vemos pronto, 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 y de verdad estoy muy agradecida por esto. Namaste. 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 Namaste.